Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Yo soy Alejandro Chávez y en este video te invito a conocer una construcción, un edificio que llama la atención. Y si vives en Guadalajara o has paseado por Guadalajara, en la zona que hay entre Avenida Alcalde y Federalismo y Avenida Juárez y Calle Hospital, seguro que la has visto. Bueno, la estás viendo en pantalla. Si ya sabes cuál es, quédate un momento para que aprendas un poquito más. Y bueno, antes de ver más fotos para los que nos escuchan o nos ven desde fuera, les voy a comentar. Estamos aquí en el continente americano, en México, y me voy acercando a donde se encuentra este inmueble. Ahí está. Ay, ¿dónde quedó? Ah, ahí está el símbolo. Se me pierde un poquito. En la calle de Contreras, Medellín, exactamente esquina con hospital. Sí, aquí está. Esta que va así, digamos, de norte a sur. Es Contreras, Medellín. De hecho, los coches van de sur a norte. Y esta otra es la calle de hospital, para que te ubiques un poquito. En la parte derecha, aquí está Palacio Federal, lo que antes se conocía como las oficinas de correos. Hoy el INAPAN, ahí es donde le dan el dinero y donde vacunan a las personas de la tercera edad. Y también ahí está la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, entre otras dependencias. ¿Sí? Bueno, por acá está la calle de federalismo, que la ves aquí amarilla. Esta es Avenida Alcalde, que ahora ya es Paseo Alcalde, ¿verdad? Porque es un andador por ahí. Y yo fui a hacer un trámite aquí al edificio y después me regresé caminando por la calle hospital. Aquí es donde hay muchos negocios y casas que te venden medicina. ¿Sí? Que Pásele, Pásele cuál está buscando y todo eso. Entonces me fui caminando. Es una, dos, tres, cuatro cuadras caminando hacia federalismo o tres cuadras antes de llegar a federalismo. ¿Y qué hay ahí? Aquí te lo voy a mostrar. Mira, este es Palacio Federal. Este es el edificio. Cualquiera que viva en Guadalajara, pues lo conoce. Tiene y no sé cuántos años, pero desde que yo estaba chico, esto ya era viejo, ¿no? Entonces, bueno, aquí está la entrada, que de hecho ahorita por lo del COVID está clausurada y tienes que entrar por la parte de atrás. ¿Sí? Por esta calle que está por aquí, que no me acuerdo cómo se llama, pero por esa entras, ¿no? Y bueno, entonces yo fui a hacer unos trámites aquí al cuarto piso para registrar unos cursos. Yo soy instructor, fui a registrar unos cursos y cuando me bajé, me fui caminando, ¿sí? Hacia mi coche, que lo dejé por acá. Entonces caminé una cuadra, dos cuadras, tres cuadras y a la cuarta cuadra. Aquí está exactamente, esta es la calle de hospital y esta otra es Contreras, Medellín. Me voy a acercar un poquito aquí con Google Earth para que veas cuál es la casa. Tal vez ahorita ya la ubicaste. Aquí en la resolución, si me acerco más, se empieza a ver como como de caricatura, ¿no? Como hecha con chocolate. Y aquí es donde me cambio a mostrarte las fotografías. Muy bien. ¿Dónde quedó la presentación? La presentación quedó aquí. Ok. Vamos a ver cómo se ve. Caminando desde alcalde hacia federalismo, ya que llegas a la cuadra, así se ve esta casa, ¿sí? Tú vas caminando para allá y la calle viene para acá, baja, por decirlo así, hacia alcalde y antes de llegar, vamos por la de hospital, caminando, antes de llegar a Contreras, Medellín, así se ve la casa, esta casa gris, con este, el, el techo, así, no sé cómo se llama, como para que caiga el agua, así partido a la mitad, tipo americano, ¿sí? Muy elegante. De hecho, yo pensé que esa casa era más antigua de lo que realmente es. Cuando nos vamos acercando, ahí está, ahí se ve la casa, ¿sí? Te anticipo que esta casa tiene uno, dos, tres pisos prácticamente y un pedacito más, ¿no? Casi cuatro pisos. Esta parte de aquí es como a doble altura de esas casas antiguas que había. Aquí está el semáforo en la calle de Contreras, Medellín, y cuando nos acercamos más, así se ve la casa, así ya va tomando un poquito más de forma. Aquí tiene como dos balcones, no sé si sean balcones reales o sean solo tipo adorno. Este de aquí, yo creo que sí, si es real, este balcón. Aquí, este, no me acuerdo cómo se llamaban estos ventanales enormes de antes, que a lo mejor se abrían hasta como puertita. Y bueno, fíjate, aquí tiene, no sé si adentro de esto haya una escalera de caracol. Por acá termina en un domo y aquí está al aire libre. O sea, es una construcción muy, muy especial, ¿no? Yo la considero elegante. Yo pensé que esa construcción era como de finales de 1800, principios de 1900, pero ahorita te voy a decir lo que encontré. Cuando nos acercamos más y vas pasando de lado, así se ve. En teoría, esta es la entrada principal. Tiene este adorno aquí, que no sé si es adorno o en los viejos tiempos aquí había una entrada. Ahí sí lo desconozco, pero bueno, aquí se abre, seguramente acá también, está este cancel, que yo desde que recuerdo, digamos, desde hace, no sé, 10, 15, 20 años, pues esa es mi imagen, ¿no?, de la casa. O sea, como que la han pintado, pero prácticamente todo queda más o menos igual. Si seguimos caminando, que de hecho por aquí ven la foto de un señor, que al ratito les voy a platicar, qué pasó con ese señor, o más bien un poquito de quién se trata. Bien, aquí está la fachada, cuando seguimos caminando, más hacia la esquina. Fíjate los detalles, ¿no?, así como un tipo de casa muy, muy americano, ¿no?, de esos antiguos casas americanas. Por acá tiene un corredor, por fuera, que conecta algunas recámaras. Y bueno, tú la ves y dices, es una construcción antigua, elegante, sí, etcétera. Dices, ¿quién vivirá ahí? ¿O qué negocio tendrían? Miren, esto es volteando hacia arriba. Aquí está planta baja, muy elegante. El segundo piso también está impresionante. Todos esos detalles, ¿no? No sé si sean yeso o sean otro material, pero qué bonito está. Es como si estuviéramos en Estados Unidos, cuando los edificios viejos que tienen por allá de mil setecientos y tantos, mil ochocientos, ¿sí? Aquí está la foto del señor. Aquí está el barandal, ¿sí? Por acá tiene otro barandal. Vamos a ver, aquí caminando un poquito más hacia la esquina, llegas a esta parte que te digo, no sé si sea una escalera de caracol o nada más de la impresión así como tubular y realmente la escalera esté por dentro, por acá en la parte, digamos, cuadrada. Ahí sí lo desconozco. Pero bueno, está muy elegante y muy fuera de todo lo que tú ves, ¿no? Y no nada más en Guadalajara, sino yo creo que en muchos lados. La arquitectura está muy extraña porque aquí está el cuadro y luego acá está un cilindro salido en la esquina y acá tenemos un triángulo, ¿no? Entonces cambiándola, pues es este que está por aquí. Si tú sabes quién es y de quién se trata, pues luego nos pones en los comentarios. Este, yo no lo sé, pero te comento lo que me platicaron de casualidad algunos vecinos, ¿no? Y aquí está destapado con su barandal, que seguramente tenía una bonita vista en aquellos tiempos, ¿no? Bueno, hasta ahí todo va bien y dices, mira, los que no lo conocen, qué bonita casa, qué interesante. Claro que le falta su mantenimiento. De hecho, cuando pasé, parece que está en remodelación. ¿Sí? Y bueno, hasta ahí todo va bien. Ahora viene lo interesante y lo vas a ver con otros ojos. ¿Qué investigué? Bueno, preguntando con los vecinos, o sea, yo te estoy contando lo que me dijeron. Si alguien me dijo mentiras, pues allá van, ¿no? Pero como son vecinos, algo debe de haber de verdad. Bien, yo pregunté, oiga, ¿conoce usted la historia de esta casa? Y me dijeron, mira, fue construida en los años 50's. A mí cuando me dijeron eso, le dije, a ver, a ver, a ver, ¿de qué 50's estamos hablando? ¿De 1900, de 1800, de 1700? Y me dijeron que era del siglo XX, de los años 50's. Cosa que me sorprendió, porque entonces tiene como 70 años y pues tú ves el estilo y tú juras que eso tiene más de 100 años, ¿no? Entonces, bueno, vamos, vamos, este, concediendo que nos dijeron la verdad. Entonces, es de los años 50's, ¿ok? Entonces, Guadalajara ya estaba grande, claro, no tanto como ahorita. Medía, este, ocho veces menos, pero ya era una ciudad grande, empujante, moderna. Y dicen que fue un burdel de lujo. Ahí es donde se pone interesante la cosa, ¿no? Fue un prostíbulo de lujo. Y si tú, este, dices, pues, seguramente que sí, ¿no? Porque para tener dinero y mandar fincar todo esto, este, pues, yo creo que era el mejor, ¿no? De la época. Este, no me dijo que por cuántos años funcionó, pero la idea es de que funcionó por varios años. Y que después se convirtió en un club de otro tipo diferente, sin especificar mucho. Así estuvo muchos años y después fue adquirida por el gobierno. Ya ven que el gobierno se queda con todo, ¿verdad? Nomás deja uno de pagar predial o algunas cosas y, este, el gobierno se quedó con él. Después fue comprada precisamente por un funcionario de gobierno que se supone que es la foto del señor que viste ahí, que no conozco. De hecho, no recuerdo si me dijeron que era un regidor o que tenía otro puesto. Ni tampoco me especificó en qué años, ¿no? Entonces, pudo haber sido en algún momento, a lo mejor entre 1960 y 1970, 80, ¿no? No sé. Y al parecer puede ser que actualmente pertenezca a la misma familia, ya a la segunda generación o tal vez incluso a la tercera, ¿no? Sin especificar y sin investigar a qué familia nos referimos. Pero bueno, con esta historia, pues ya lo ves diferente, ¿no? Sobre todo con el primer uso por el cual se construyó y para lo que fue específicamente diseñado. Y bueno, pensando en eso, pues ya lo ves con otros ojos. Dices, ¡guau! Definitivamente aquí venían todos los políticos, gente de dinero, turistas, clientes distinguidos, porque ese detalle, ¿sí? Llegar ahí en aquellos tiempos, aunque está muy extraña la construcción para esto, pero bueno, a lo mejor la idea precisamente era que lo vieran como algo guau, ¿no? Y bueno, se pone más interesante. Aquí, no sé si esto estaba desde antes, pero tiene pintado Ave María. Y pues ya me imagino, ¿no? Ave María, qué cosas tal vez veían por ahí. Aquí está exactamente la esquina. Este es el costado de Contreras, Medellín. Este otro es el de hospital. Y está esta parte, ¿no? Donde si está destapado por aquí con un barandal y así estaba desde la construcción y se construyó precisamente para lo que te acabo de comentar hace rato, pues no sé, a lo mejor aquí se asomaba la mercancía, ¿verdad? Se daba la vuelta. Este, se les antojaba a los de afuera. Y pues si quiere, pásele, pásele marchantito, ¿verdad? No sé. No sé cómo se manejaba. Bueno, como ves, de hecho, sigue siendo muy elegante. Tanto del lado izquierdo, por ahí tiene una pintura de un señor, y del lado derecho tiene otra. Se parecen mucho. No sé si sean parientes, hermanos, socios, lo desconozco, ¿no? De hecho, estuvo, según me dijo otro vecino, estuvo rentado para oficinas hace relativamente no mucho tiempo, no muchos años. Y, este, pues sí lo creo, ¿no? Tiene cara así como de notaría o algo así. Bueno, ahora imagínate esto funcionando para lo que fue construido. Este, ahí está, mira qué bonito. El edificio, ahí está la esquina, la protección. Definitivamente, dentro de lo que cabe, es un edificio que se ha cuidado, no como otros que dan pena, ¿verdad? Que son de la misma época o más viejos y se están cayendo por ahí. De hecho, comparado con los edificios del lado, pues ves que nada que ver, ¿no? Los demás son más modestos. Este, tal vez de la misma época. Ahora sí que lo desconocemos con eso que me dijeron. Y aquí, pues le invirtieron mucho, mucho dinero, ¿no? En el diseño, la construcción, etcétera. Bien, ahí está. Es uno, dos, tres pisos y un pedacito más arriba, ¿no? Que por acá, en aquellos tiempos, pudieron haber puesto una sombrilla o algo. Y estar por ahí definitivamente viendo toda la ciudad en aquel tiempo. Porque en aquel tiempo, este, de hecho, no te dejaban construir. Creo que había una ley que no te dejaban construir algo de más de tres o cuatro pisos. Entonces, en su tiempo, debió de haber sido de los edificios más altos, ¿no? De Guadalajara. Bueno, ahora imagínate esto funcionando por ahí con las chicas. Mira, ahí está la calle de Contreras, Medellín. Si te sigues para allá, vas a salir en algún momento a la avenida Normalistas y después a Circunvalación Norte. Si volteas para el otro lado, ahí está Contreras, Medellín. Y lo curioso es que está a escasas tres, entre tres y cinco cuadras de un templo, ¿no? Entonces, imagínate saliendo del templo en el domingo. Y, este, ahorita vengo, este, y te vienes acá, vas a los servicios que ofrecían y luego ya te regresas, o al revés, ¿no? Primero vas a los servicios y luego vas al templo a confesarte un poquito. Bueno, este, aquí está otra vista de Ave María. Este, no sé por qué, por qué dice eso. Ahí sí lo desconozco. Si tú lo sabes, escríbelo, ilústranos. Si algún arquitecto, algún historiador está viendo este video, pues, este, que nos comparta, ¿no? En la foto de la izquierda está este señor. En la foto de la derecha, que está por acá, los dos al lado, digamos, de esta construcción cilíndrica, está este otro señor. Tienen un ligero parecido, no sé si sea por el vestido, el bigote, el peinado chinito de la época, o realmente, este, tengan relación de sangre, ¿no? Hermanos, primos o algo, ahí sí lo desconozco. Bueno, dando la vuelta ya por Contreras, Medellín, así se ve la casa, la construcción. Sí, de hecho, está muy bonita. Si no me hubieran platicado esa historia y lo de Ave María, yo diría, pues, mira, a lo mejor aquí, este, es la casa de un diseñador, hacen ropa de moda, ¿sí? Es una estética, este, bueno, total. Seguimos. Esta foto es una foto, déjeme hacerla pequeña, reconstruida. Tomé cuatro fotos, pero como no podía hacerme más para atrás, para abarcarla toda, tuve que tomar cuatro fotografías para que te des una idea de la altura total, ¿sí? Esta es una fotografía de la planta baja. Este, aquí hay un pedacito de otro, de la parte, la mitad del segundo piso. Esta es de la otra mitad y aquí está la parte de arriba, ¿no? Entonces, uno, dos, tres pisos muy amplios. Los primeros dos, más o menos, a doble techo, como se usaba antes, que era una altura como de tres metros y medio, cuatro, tal vez más. Y acá ya un poquito más recortado, ¿no? Y la parte de arriba, que no sé cómo se llamaba, pero tenía, ahí todavía podías caminar, ¿no? Es casi como si fueran tres pisos y la azotea destapada para que caminaras por ahí. Bien, bueno, ahí está el detalle del primero y segundo piso. Aquí está otro detalle, ya subiendo, como mirando hacia arriba. Aquí está la parte de arriba. Sí, de hecho, por ahí tiene unas antenas. Seguramente alguno va a ser como un pararrayos, porque en aquel tiempo, pues, por la altura, era como tipo templo, ¿no? Templo relativamente pequeño. Entonces, seguramente la ley le exigía que tuviera un pararrayos. Ok. Aquí está otra vez reconstruida la imagen para que te des una idea de la altura total. Las dos fotos de personas que a lo mejor fueron los propietarios. Y, bueno, pues, prácticamente estamos por terminar. Ahí está el detalle de alguna foto. Y sí, tiene cara así como de abogado, ¿verdad? Señor de letras, algo así. Aquí está la casa, ¿sí? El Ave María. Y, este, pues, ahí está, ¿no? Era nublado el día, como ves, por eso de repente salen diferentes tonos, porque llegaba el sol, se veía más claro, se ocultaba el sol, se veía más oscuro. Y, bueno, la verdad, el edificio, de todas maneras, está muy bonito, muy interesante, mucho adorno, mucha arquitectura. Es parte de la historia de la ciudad, tanto arquitectónicamente, como, este, pues, para que se... Todos estos giros variados, ¿no? En la historia del lugar. Y, bueno, por último, como siempre, si tú sabes más de este edificio, este, compártelo con todos para saber más entre todos. Ponle en los comentarios. Si tú eres arquitecto, historiador, este, no sé, periodista, vecino de por ahí, y sabes algo más o algo diferente, por favor, contribúyelo. Y, bueno, si te gustó el video, suscríbete, activa la campanita y compártelo entre amigos, parientes y también enemigos. Gracias por ver este video, espero les haya gustado. Ahora sí que iba pasando por ahí y no resistí la tentación de tomar fotos y preguntar a los vecinos qué había. En mi siguiente salida vamos a ver con qué me topo. De hecho, hay un edificio de un estilo parecido que está por allá, por el templo del expiatorio. Voy a visitarlo y después tú me dices si se parecen o no se parecen. Ok, pues hasta luego. Gracias por tu tiempo. Que tengas un buen día, un excelente fin de semana. Hasta luego.